hey qué tal chicos amigos del cripto mundo punkers bienvenidos a este vídeo que espero les sea de ayuda sobre todas las personas nuevas en este mundo y este ecosistema de las criptomonedas esta va a ser una serie de vídeos que pretendo hacer con el tiempo y sin apuros ok hoy es día 22 de septiembre ok no sé cuándo lo voy a terminar la serie como tal lo más seguro que tal vez también lo pueda dejar abierta porque vainas es uno de los exchange que está constantemente cambiando ciertas cosas vamos a comenzar con este vídeo como la primer como el primer punto que quiero comenzar es lo más básico que es vainas vainas es un exchange de criptomonedas en el que tú puedes comprar criptomonedas vaya la redundancia con dinero fiat o a través de comercio persona a persona cualquiera de las opciones es viable siempre y cuando puedas con tu tarjeta de crédito o débit por ejemplo vámonos al primer punto comprar cripto vainas actualmente en mi país porque a lo mejor según en qué país esté puede cambiar los métodos de pago ok yo vivo en panamá pero esto no está tan alejado de la demás de los demás países disculpen creo que tal vez se tenga en por ejemplo en méxico pueden tener que pueden comprar cripto a través de sus no sé sus oxo no sé no sé estoy poniendo un ejemplo no sé si es así pero es para que tengan un ejemplo o sea hay otros métodos de compra de cripto a través de vainas y que a lo mejor son físicos pero a mí no me salen porque aquí en panamá no existe ok ok lo que estoy diciendo mucho ok sé que lo estoy poniendo narices ya me di cuenta disculpe depósito bancario es la primera opción yo éste no lo utilice pero bueno si tienes una cuenta de banco si tienes la posibilidad pues es una forma haciendo el swift ese y bueno puedes hacer la transferencia por banco tarjeta de crédito y débito que después lo más fácil creo yo y es el método que yo en su tiempo he usado al día de hoy ya tengo unos meses que la verdad no lo hago así que no sé cómo será comercio p2p o p2p ojo peer to peer que significa comercio persona a persona y es la transferencia de banco de cuentas de banco entre las mismas personas siguiente que es pago a través de terceros ok que aquí dice simplex banza paxos que esto no tengo ni idea porque no lo he usado ok vamos a ver la que yo he usado y las que le puedo tener un poco noción de cómo se usa comprar ok comprar vender no sé cómo sería no lo utilizado así que no les puedo ni explicar ni decirles cómo pero ok por ejemplo yo quiero comprar con dólares y el límite que yo tengo para comprar parece el 50 mil dólares es alguna política o algo de vainas por ejemplo yo en su tiempo comencé con 15 dólares y yo pongo aquí 15 pero yo no quiero bitcoin porque la verdad no aconsejo que cuando entras en la criptomoneda o al menos que lo que quieres es comprar y solamente eso y no ver más nunca las criptomonedas pues está bien pero yo si vas a ser alguien que va a comenzar en el mundo cripto te recomendaría que busques o usdt que es el valor del dólar pero en criptomonedas o bus que es también lo mismo el valor del dólar pero en moneda solamente que esta moneda bus es la moneda de vainas ok es la que refleja el dólar pero es de la de vainas esas son las dos que representan el dólar y que yo aconsejaría que es mejor opción si vas a comenzar a moverte en el mundo cripto ok y es lo que yo hice ok vamos a salir de acá vamos al siguiente método que es el comercio peer to peer siempre me equivoco el comercio peer to peer peer to peer disculpen tiene varias opciones voy a explicarlo muy rápido ok es muy sencillo creo comprar ok te sale de una vez que puedes comprar y acá de una vez te pone como predefinido usdt pero pero cuando tú bajas acá donde dice fiat te pone en en juanes en james no en james chinos y tú lo que tienes que hacer es aquí por ejemplo como yo vivo en panamá tenemos dos monedas usd podemos usar esta o podemos usar el balboa cualquiera de las dos es posible y por eso se está creando la ley cripto que tanto se ha hablado aquí del diputado gabriel silva es que panamá puede usar cualquier tipo de moneda no hay una moneda de curso forzoso por constitución de la república y por eso tenemos dos opciones podemos poner balboa panameño o ponemos usd vamos a usar usd aquí te manda un aviso de riesgo le recomendamos que trate de elegir comercio de verificado no reciben envía de dinero desde hacia otra cuenta de tercero recuerde como marcar pagado una vez enviado el pago y no libere los fondos hasta que no haya verificado que recibió el pago en su cuenta si está usando métodos de pago como paypal selo skrill elija gente de confianza y bajo su propia responsabilidad por último el soporte de vainas nunca le pidiera que libere suscriptores antes que confirme el pago que es real has leído y todos los los términos vainas nunca te va a pedir que les deposites criptomonedas contacto al soporte de vainas ni vainas nada que tenga que ver con vainas te van a pedir criptomonedas eso es algo que me gusta de vainas y es el exchange que yo más suelo usar y en el que yo más confío aunque lo ideal es estar un exchange descentralizado si bien es lo ideal vainas a mí me transmite me transmite confianza y por eso estoy comenzando esta serie porque siento que vainas es un exchange muy bueno para comenzar existen otros que también son confiables pero a veces son un poco menos intuitivos vámonos aquí métodos de pago al lado de donde dice fiat por ejemplo tengo varias opciones con pago tengo celé tengo airtm pero por ejemplo yo quiero hacerlo a través de banco general que es el más conocido aquí en panamá y yo pongo aquí banco general panamá y aquí tengo una opción al lado que dice mostrar sólo anunciar anuncios de comerciantes esta opción de las personas que son verificadas por mí por el mismo vainas no sé cómo exactamente llevan esa verificación pero es como que para que la gente comprenda que en teoría esa persona es más confiable que otras personas y que han pasado como una verificación de identidad por encima de las demás personas eso no no lo tengo tan claro cómo se lleva pero en teoría si da más confianza y ya les adelanto que cuando yo vendí no hace mucho hace como un mes máximo yo usé el método de mostrar sólo anuncios de comerciantes y era una persona comprobada y me fue bien de hecho fue bastante rápida orlando compañía que es la primera que sale tiene 177 órdenes y 95,68 por ciento completado es un muy buen índice y una cantidad de órdenes que parece bastante igual no que hace sentido al menos a mí me hace sentido el precio por USDT es un dólar con 24 centavos o sea tú vas a estar pagando un dólar con 24 centavos por cada USDT o sea estarías perdiendo prácticamente 24 centavos en otras palabras y es como lo que ganaría esa persona esto también es una forma de hacer trading aunque no lo crean y esa persona obviamente tiene que ganar dinero o sea no tiene sentido que esté aquí solamente por altruismo ok intercambiando dinero aquí allá entonces él gana 24 centavos por cada dólar que tú le des entonces esta persona tiene disponible 9 mil dólares no 9 mil USDT que es el precio del dólar pero en criptomonedas 9 mil 708 con 41 y el límite que él estipula en que tú le puedes comprar es de 150 hacia hacia 900 o sea tú no te puedes pasar de 150 y 900 dólares con esa persona ok si tú no tienes 50 150 dólares no le puedes comprar o al menos es el límite que él estipuló ya después no sé si te permite o aunque pero a lo mejor y si por ejemplo yo pongo 25 y no el límite de compra efectivamente es solamente 150 tienes que poner sí o sí 150 y lo que ya le dije él va a ganar 24 centavos por cada dólar que tú le des entonces sería 146 con 48 lo que tú recibirías en un es de esto bastante bueno también porque te pone aquí vainas el precio ya calculado no o sea tú le das por ejemplo vamos a decir 500 y él te va a dar 488 con 28 yo pienso de que es una ridiculez o sea la cantidad que pierdes o sea casi nada yo pienso que es casi nada y además está bien porque tiene que ganar dinero si no no tiene sentido ok pero aquí puedes con aquí hay otras personas que compiten o sea te ponen otros precios por ejemplo él esta persona te da creo que era 11 con 24 por cada dólar este otro te da 1.29 este otro te da 130 y ya esto escoge según tu preferencia y según tu disponibilidad de dinero porque por ejemplo este que te da 140 te da la posibilidad de 20 a 500 si tú eres una persona que a lo mejor quiere meter vamos a decir mil dólares no puedes porque el límite es 500 si tienes que venirte a una persona como el y es ser que si te da la posibilidad de meter 500 mil digo 500 mil no me fui 5000 digo disculpe dice me enrede el si te permite 5000 ok y tú vas a recibir 44854 tienen que fijarse también por lo general estas personas son bastante confiables ok pero si tú quieres buscarte otros tipos de personas que no son comprobadas tienes que tratar de buscar personas que aparenten al menos ser confiables por ejemplo una persona como free coin a mí en lo personal no me con no me transmite confianza y segundo su límite es bastante bajo cosa que también no me produce muchas confiesas que digamos sin embargo a lo mejor si es una persona no es eso es una persona fiable puede ser pero hay que encontrar la fiabilidad y es lo más ideal por ejemplo desde ribera cripto tiene 131 órdenes y el 100% completado hay una cosa que tienen que saber aquí y le voy a decir ahora hay personas a las cuales se dedica a crear órdenes como falsas no y inflar esa ese porcentaje o esa cifra entonces una persona con 100% de órdenes o sea que ha completado el 100% de todas sus órdenes para mí se me hace un poco extraño es para eso una persona muy efectiva hay que tener cuidado sobre todo porque son personas que no se sabe quiénes son son personas que tal vez hasta que no te manden el recibo tú no sabes quiénes son porque hasta ese momento no se sabe la identidad de esa persona ya finalizó esta parte de peer to peer con el vender que es lo que yo hice y les puedo dar al menos una experiencia personal ok yo aquí lo que busqué fue primero mostrar sólo anuncios de comerciantes otra cosa que no mencioné anteriormente fue que por ejemplo puede haber personas que en este momento estén activas pero a lo mejor se desconectan y por eso tienen 93% 79% completado porque a lo menos en ese momento salieron pero dejaron activa su cuenta acá en peer to peer puede ser varias situaciones que sí pueden pasar porque hay personas que están conectadas todo el día o sea te metes a las 2 de la madrugada y hay personas esa misma persona a las 12 del mediodía o sea lo que te quiero decir que hay personas que pues quedan activas todo el tiempo y a lo mejor en ese momento se movieron aunque se yo y puede pasar creo que sí puede pasar rnei watts por ejemplo te ofrece por cada dólar por cada usdt que tú vendas o sea yo tengo un mes de té pero él me va a dar 97 4 centavos él ganaría 26 centavos por cada dólar quiero vender por ejemplo 150 dólares yo voy a recibir 146 dólares me acabo de dar de cuenta y no lo puse antes es que hay personas que dicen ponen sus términos y condiciones aquí pueden leerla a veces son bastante buenas ponen aquí banco general de panamá ya pi sólo envío a titulares de cuentas por lo general estas personas solamente hacen envíos a cuentas en el cual el titular de binance es el mismo de las cuentas en el banco no sé por qué exactamente pasa eso pero yo puedo suponer que a lo mejor el banco les pregunta el tipo de transacciones o a lo mejor como sus transacciones súper altas en la que hace estas personas todos los días a lo mejor el banco lo tienen como en un registro más especial y por eso mismo el banco le pregunta como por qué esto y porque esa persona supongo que son ese tipo de cosas no sé no estoy seguro pagando rápido pon aquí y tiene su telegram o sea yo puedo venir al telegram copiar esto y escribirle por telegram no sé la verdad para qué porque cuando uno aquí establece su método de pago yo vengo aquí vendo y de una vez se abre una sala de chat no le puedo mostrar ahorita mismo eso porque no estoy en el momento de vender pero a lo mejor y en algún momento en el futuro lo hago que vamos a lo siguiente vámonos a lo siguiente que es pago a terceros que esto no tengo ni idea cómo funciona aquí dice quiero gastar vamos a decir 50 dólares y recibirás bus no y aquí te ponen otras opciones se ponen varias opciones por ejemplo por poner dash por poner nada no light con trx y aquí bueno te dan otras opciones por ejemplo método de pago baksa total incluyendo la comisión yo recibiría 48 dólares ok me tendría que salir de vainas al parecer bansa me creo que es otra una plataforma también pero no estoy seguro bueno vamos vamos a ver qué pasa ok aquí te puedes y aquí puedes introducir credit order ok bueno no voy a seguir no voy a seguir porque ok no voy a seguir porque creo que puede estar la tarjeta de débito vinculada a mí a mí a mi cuenta de vainas así que mejor no me la juego y no ella sé que ejecute una compra y de 50 dólares que no quiero hacer en este momento pero bueno ya les di las opciones tanto el comprar y vender por comercio p2p y cómo hacerlo a través de tarjeta de débito y crédito yo creo que no tiene mucha dificultad y poco más la creación de una cuenta en vainas también es súper fácil solamente tienen que entrar a vainas poner vainas en google y el primero que les sale vainas puntocom literal ya una vez que está aquí eligen lo normal es que le salga voy a cerrar la sesión para que vean cómo sale cuando no tienes la sesión abierta lo normal es que te salga así ok o que te salga en inglés que creo que es lo normal creo si es la primera vez que entras en vainas te sale en inglés y le das a login o si no lo cambias de una vez aquí le sale english y buscas español internacional o español latinoamérica como quieras le das a iniciar sesión puedes darle a correo electrónico o contraseña y tienes un id de referido ok o aplicar un id de referido disculpen cuando te estás registrando puedes poner un id de referido que les voy a dejar en el enlace de abajo le voy a dejar un enlace para que les traiga de una vez a esta cuenta a este sitio con mi link de referido y este referido tiene un 10% ok es una ganancia compartida 10% para ti y 10% para mí o era 5% y 5% no me acuerdo exactamente y así pues me apoyan a mí en mis convenciones de trades y también ustedes se ganan un 5% de comisión menos en los trades cada trade que tú haces a la hora de comprar en vainas te cobran una comisión y bueno ahí te llevas un 5% por el link de referido no te llevas de ganar sino que no te cobran un 5% ok que claro o sea yo no voy a ganar dinero porque usted hagan trades no ni ustedes de mí solamente vamos a ganar en la comisión o sea en vez de quitar no vamos a decir un 100% en las comisiones de vainas ellos no quitan nada más un 95% por decirle un ejemplo así funciona ese link de referido así que no piense que voy a ganar dinero con ustedes o que yo o usted va a ganar dinero conmigo ok es bueno vamos a dejar el vídeo hasta aquí esta primera parte el siguiente vídeo lo más posible es que trate sobre el trading ok vamos a ir profundizando poco a poco a ver la cartera todo ese tipo de cosas y hasta terminar por completo vainas un poco lo necesario dejo hasta aquí el vídeo nos vemos en la próxima adiós